CEDIA Hoy visitaré el CEDIA, el centro de investigaciones apícolas de la Facultad de Agronomía y Agroindustria. Funciona desde 1976 y su vasta experiencia en investigación y control de calidad de la miel y subproductos es reconocida a nivel nacional e internacional. Sus técnicos, Ariel y Mariana, me contarán acerca de su trabajo. ¿Cuáles son las funciones que cumple este centro? Bueno, el CEDIA, Centro de Investigaciones Apícolas, se posa sobre tres pilares. Uno es investigación, docencia y servicios a terceros. En investigación estamos con un proyecto en polen y uno nuevo que hemos presentado en elaboración de subproductos y la calidad. Docencia, tenemos dos cursos que se dictan en el centro en control de calidad de miel y propóleos y polen y jalea. Aparte de darse algunas materias aquí del laboratorio y en lo que es servicios a terceros, somos una de las pocas unidades ejecutoras que tiene la Facultad de Agronomía y hacemos análisis de miel, polen, propóleo, cera y jalea real. ¿Qué se puede destacar en cuanto a recursos tecnológicos dentro del centro? Bueno, como los resultados obtenidos en este laboratorio son contrastados con otros laboratorios de otros países, que son justamente los que compran los productos que exportamos, el centro cuenta con un equipamiento de alta tecnología. Recientemente hemos adquirido un polarímetro que nos permite identificar diferentes tipos de mieles, porque hay una gran variedad de mieles, no todas las mieles son iguales. Hemos adquirido un HPLC, que es un cromatógrafo líquido que nos permite separar mezclas complejas dentro de la miel, por ejemplo, nos permite saber si está adulterada, si está contaminada, si está alterada. Entonces, ese equipo es de punta. Hemos adquirido también un microscopio óptico con la conexión a una computadora, que viene incluido con un software que nos permite hacer mediciones, captar fotografías. Eso nos permite identificar el origen floral de la miel, es decir, de qué flores ha visitado la red. Bien. ¿Por qué es tan demandada en el exterior la miel producida en Santiago del Estero? Quisiera preguntar en qué punto se relaciona con las actividades del centro, ¿no? Bueno, tenemos mieles que son de calidad y en Europa no hay competencia con otros productos. En Europa no se comercializa, por ejemplo, el dulce de leche, la mermelada, entonces es muy requerida la miel de nuestra provincia. Al no tener pesticidas y ser de montes nativos, son de buena calidad. Eso es lo que exige Europa, son muy exigentes. ¿Qué es lo que se viene en cuanto a las actividades de este 2015 para el centro? Bueno, en el corto plazo acabamos de firmar un convenio con un país centroamericano, que es Granada, a través de la Cancillería, en el cual se hace un intercambio de productores para capacitar. Vienen aproximadamente 3 y 4 productores junto con una delegación de ese país a hacer una capacitación en el centro y posteriormente personal del centro de investigaciones se traslada a ese país para dar aproximadamente 30 o 40 productores. En el área de investigación tenemos previsto adquirir nuevos equipamientos para investigar apitoxina, que es el veneno de las abejas, que en esa área todavía el centro está avanzando recién, así que esas son las actividades. Y a nivel de gestión tenemos el desafío de acreditar una normativa ISO, que es un requisito fundamental para ingresar en la red de laboratorios de SENASA, que son los que controlan toda la calidad de los alimentos en el país. ¡Gracias!